Muy bien, pues ya estamos aquí. Por si alguien se había pensado que había hecho un coge el dinero y corre, no. No voy a saludar a todos, pero permitidme que sí les dé la buena noche a Doznar y a Narcisaun, que no es la primera vez que vienen, pero tampoco va a ser la última, sobre todo de Narcisaun, que es la segunda. Doznar, muy buenas noches, bienvenido y muchísimas gracias por de nuevo pasar por el canal. Buenas noches a ti y a la simbelada. Muchísimas gracias, Narcisaun. Segunda oportunidad, segunda vez que estás con nosotros. Para mí ya sabes que es un placer y ahí te he visto en tu canal y en Twitter ocupado. La verdad que sí, estamos que no paramos y eso está muy bien. Un saludo muy grande para ti y al resto de Simbers. Muy bien, pues como ven ustedes aquí, he tenido que reiniciar porque no podía tirar la Voodoo con el emulador de Commodore 64, tampoco podía tirar con la Retro Virtual Machine. Sé que JRK se nos ha resuscrito 21 meses ya con nosotros. 21 meses con nosotros, veo que a Benavai lo tengo ahí atento también. El Chema, que vuelva a las andadas. Y como veis aquí, después pondré el enlace, tenemos aquí un Random Whip Commodore 64 Game. Narcisaun se une al proyecto. Y es que aquí donde ven ustedes a Doznar se nos aficionó a esto de Twitch. Empezó a hacer sus cosas, ya las hacía en YouTube, como puede hacer, por ejemplo, Juan Martínez Reydra, programando y contando sus cosas. Y oye, Doz, te metes en el diseño de un nuevo motor y lo que empieza a ser un ejercicio, pues acabará siendo un juego, juego que se llama Random y juego que vamos a ver hoy. Sí, había que hacer algo. Como no acabábamos el Juan G2 este año, ya lo tenía claro, dije, bueno, pues tenemos que hacer algo para final de año, para presentar a los premios como de manía. Porque, bueno, ya comenté en alguno de los vídeos que hice en Twitch que este año la producción hispana es un poquito escasa. Y por rellenar un poco el hueco, pues me decido a vamos a empezar a hacer un work in progress en Twitch, explicando un poquito, a ver si la gente se engancha y le gusta y se meten a hacer cositas. Y, bueno, pues al final ha salido esto. Fíjate tú que tiene por ahí el Simber de Josepink, que sabes que nada más que viene cuando hago cosas de Comodores, no es un usuario habitual como el resto de Simbers, que dice que el JJ2 va por Ware. ¿Qué tiene que decir usted de eso? Pues que igual un poco sí, no lo sé. Pero, ¿sabes qué pasa? Que al final, como se ha metido en medio Narciso y Tony, pues estamos ya obligados a darle un poquito más de calidad, porque ellos ponen el listón bastante alto. Entonces, espero por lo menos haber estado a la altura y que el juego sea entretenido, porque musicalmente ya es espectacular y también tiene una portada importante, así que esperemos que guste. Bueno, duras declaraciones las que me acabas de hacer con eso de la producción hispana y lo que van a ser o no van a ser los premios Comodores de Manía, porque igual Josepink va por Ware, van a ser los premios Comodores de Manía de este año. Uy, 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 el Juan que es más fuerte, ¿eh? Sí, bueno, yo en la cuenta que tengo, seguramente Narciso igual me corrige porque está más puesto que yo, yo tengo el Kong de Rulas Internacional, que también tiene música de Narciso, si no me equivoco, ¿no, Narciso? Sí, sí, también, también estamos ahí. Ahí está. Bueno, tú como el mocho estás en todos los fragados, tío, yo alucino. Y luego, bueno, yo creo que de pleno derecho deberíamos meter Torre Oscura versión 2.0, porque bien no se ha pegado la currada de traducirlo, aunque es del año pasado, pues la versión 2.0 está traducida al inglés y yo creo que tiene que estar en esta lista. De hecho, creo que es un juego que ha estado muy bien valorado en revistas. Me he enterado por ahí que ha sacado un 93, no sé si en Zap, no estoy seguro, pero una revista del... Creo que lo puso el Dani en Twitter, en Zap y en otra más. Sí, sí, espectacular, espectacular. Yo sabía que era un gran juego, bueno, y me alegro de que le hayan puntado de esa manera. Y aparte de eso, pues lo que te digo, igual Narciso nos corrige, pero creo que Bush Inc. de Darro no va a estar, ¿o sí? Creo que no, porque todavía no está terminado el juego, le falta muy poquito, pero todavía no está. Por eso creo que nos sale en la lista. Oye, hablando en serio, ¿de cuántas producciones estaríamos diciendo finales que se puedan presentar a Comodore Mania de este año 21? Más o menos, a grosso modo. Pues en cuanto a juegos, porque gráficos y música, sabéis que también se presentan y ahí no lo sé, ahí ya sí que no lo sé. Pues creo que en cuanto a juegos van a ir tres. Bueno, si queréis que metamos con calzador Night-Night, pero no es de Raider, la versión de Comodore, si no me equivoco. Sí, claro, creo que no, ¿eh? Mira, de hecho, José Espina y lo está confirmando en el chat, dos o tres como mucho, o sea que tampoco te creas tú que es la gran cosa, ¿eh? Sí, sí, ya te digo, el Night-Night que es un juegazo, por cierto, a mí Raider es un tío que me encanta lo que hace, pero hay que decir que ese es MSX y lo han portado, creo que lo han portado un tal Aris Cábalos para Comodore, con lo cual ya entiendo que no entran los premios Comodore Mania. Así que iremos, creo que Kong, Torre Oscura y Random. Claro, con perspectivas de que el año que viene aparezca el Boosie, aparezca también el Street Fighter 2 Champions Edition, que no sé cómo andará ese Narciso, creo que también andaba el otro día, publicó algo en Twitter, ¿no, Paco? Sí, publicó que ya le quedaba muy poco. Lo último que yo he hecho para este ha sido una musiquilla, una tonadilla muy chica, que es para el menú principal, porque estaba utilizando la misma del opening, y bueno, me acuerdo que me contó Paco, lo tiene ya bastante ya terminado. Yo creo que sí, que el año que viene, para primeros de año o primer trimestre, seguro que el Boosie y el Street Fighter seguro que van a estar. Pues perfecto, porque eso, bueno, vamos a dejar, como quien dice, el año que viene, que es el 40 aniversario de Comodore, ¿no?, para cositas potentes españolas, y este se queda un poco de impas. Y de ahí viene un poco el tema de Random, ¿vale?, de como quedaba, había poquita cosa hispana, digo, bueno, vamos a meter ahí un poco de relleno, y bueno, pero la experiencia ha sido al final muy buena. Yo creo que ha sido divertido, he conocido a Narciso, y además he aprendido de Narciso, que es lo importante. Bueno, en este caso, ¿no?, para que tengáis turno de palabra a los dos, no quiero ponerme, no quiero marcarme el moco, pero supongo que el que Narciso aparezca en los directos de Explora Comodore y en el canal de Juan G, hombre, yo creo que te habrá ayudado un pelín, ¿no?, a decir, hey, gente, que estoy aquí otra vez, ¿no?, que no me he ido. Pues la verdad que sí, la verdad que me ha ayudado bastante, ¿no?, en estar en esos sitios, pues, te das a conocer, y luego, a la hora de tú hablar con gente, como en el caso de Doznar, ¿no?, que me puso yo en contacto con él para ofrecerme para, en principio era para el Juan G2, luego, bueno, salió el proyecto este, que también muy contento con él, y, bueno, creo que sí, que a la hora de todo esto ayuda, ayuda bastante a conocer gente, sí. Bueno, estamos viendo imágenes de Doznar de uno de sus streams en Twitch, si quieren ver el desarrollo de... Él me ha pasado una playlist, si alguien la quiere para ver ese desarrollo, después estaría encantado de dársela. Digámoslo así, Doznar, el escritorio o el entorno de trabajo, muy parecido al que nos enseñaste el día que hablamos de Juan G2, y estamos viendo aquí, porque quiero que no, antes de jugarlo yo, que va a ser first time ever, porque ni la beta, te lo confieso, ni la beta me ha dado tiempo, por razones obvias, de jugarla, estamos viendo aquí lo que a priori es un juego con muchas plataformas, muchos muñequitos, antes de explicarme si es un... que también me lo tienes que explicar, si es un experimento de motor, tenías ganas otra vez de volver un poco un back to the roots al plataformeo y a la sencillez, al menos en apariencia, de programar tu juego. Sí, sí, porque en realidad, o sea, el único motor que tengo hecho es un motor de plataformas, y de alguna manera tengo que explotarlo. Juan G, o sea, todo surge en parte por el primer Juan G, la evolución del motor va a ir con Juan G2, pero esto es como una especie de previa que también va a mejorar el motor, con lo cual estoy muy volcado a este tipo de motor de plataforma, de juegos de plataformas, que yo creo que es un... aunque están muy manidos, pero yo creo que tenemos un hueco todavía ahí, ¿no?, para seguir metiendo en este tipo de juegos. Sí, de hecho, recuerdo que, bueno, que como propio Narcisa, aunque mira, tenemos ahí a Fugazi que comenta que Fugazi, a Narcisa lo suelen mencionar bastante en la ZAP, porque os recuerdo que él es suscriptor, ¿no?, de la ZAP, a él le llega la edición de PDF y los disquetes y tal, ¿no?, pues la verdad es que eso es alucinante, ¿no?, que alguien de Antran se moleste o se gaste las perras en cosas de Comodores, sobre todo por el tema de tener tu PDF o como lo queramos llamar. Pero, de nuevo, vuelves a confiar en Narcisao, y como yo os he leído en Twitter y también hemos hablado en privado, el punto que le ha dado él a este juego, porque yo ya te digo, me tienes que explicar a qué va este juego, era exactamente lo que tú buscabas, ¿no, Dov? Sí, total, es que, bueno, ese es un mérito que tiene Narciso, que yo creo que en cuanto ve algo sabe que le puede pegar ahí musicalmente, para eso tiene un mérito, bueno, tiene un talento, yo creo que con el que se nace, me da la sensación que con eso se nace. Él alguna vez ya me lo ha explicado, aunque lo explicará él mejor, que, bueno, que se ha dedicado durante muchos años a escuchar muchísima música y de ahí, bueno, que él nos lo explique él mejor. Sí, porque me interesa mucho Narcisao acerca de lo que ha comentado, Znar, esa especie de, no sé si decir, talento, dom o chispa, ¿no?, de que tú veas un juego o que, como nos comentaba, por ejemplo, aquí muchos programadores de la época, ¿no?, que le decían, pues mira, el juego es este, lo gráfico lo va a Zapiri y va de un tío que va andando para el lado, como dice el Celi, que tiene que hacer no sé qué, no sé cuánto, y eso para ti es suficiente para imaginarte qué música le puede clavar o, en cierto modo, Doznar te enseña lo que estamos viendo ahora o algo para que tú te hagas una idea de si el juego es más o menos trepidante, si tiene intriga, si tiene acción. Tú sabes lo que pasa que desde que empecé yo con esto, al final, desde los 80, a principios del 90, era muy, muy, todo era muy corto, ¿no? No te explicaban casi nada, era todo por llamadas telefónicas, con la gente de ópera, la gente de topo, entonces eso te hace espabilarte mucho de tener mucha imaginación con lo que te están contando y luego hacer la música que queda bien con el juego, ¿no? Entonces eso me ha valido mucho con el tiempo para adaptarme rápido a cualquier proyecto que me suelen presentar, ¿no? En el caso de este del random, pues ya estuve viendo mucho los vídeos que hacía Doznar explicando el desarrollo del juego, cómo iba montando lo que eran las fases, y entonces eso también te ayudó bastante, ¿no? Y se ve claramente que es un tipo de juego muy frenético, muy rápido, de pensar rápido los movimientos que vas a hacer con el joystick, y eso también ha ayudado bastante. Pero bueno, en mi caso también tengo que decirlo, ¿no? Que tantos años que estás metido en esto, pues es una cosa a tu favor, ¿no? Es un plus, ¿no? Que tienes a la hora de no tener que tirar tanto de imaginación y de ir más directamente, por decirlo así, a lo que quiere el programador sin tener que dar demasiadas vueltas, digamos, ¿no? Exactamente, ahí no hay ningún problema. He tenido mucha suerte con los programadores que siempre he trabajado. Está feo que lo diga yo, ¿no? Pero será que está bien hecho el trabajo, porque la verdad que a la primera, a lo que le mandas, le gusta bastante y te animan a seguir haciendo más cosas para los proyectos. Doznar, en este caso, ¿estás de acuerdo con lo que te comenta Narcisao, de que cuando él ve esto, cuando tú le comentas y te empieza a mandar, no sé si llamarlo maquetas, o primeras versiones de lo que podría ser, tú dices, esto, esto es lo que yo estaba buscando. A ver, yo lo primero, cuando recibo lo que me manda, lo primero que me manda, yo me siento abrumado. Entonces, lo que más curioso, lo que más curioso me resulta es que me pregunta si me gusta. Cuando yo estaba por preguntarle al revés, ¿te gusta el juego para tu música? O sea, entonces, no es que me sorprenda, ¿no? Pero dices, joder, me está mandando algo que es un espectáculo auténtico y me está preguntando como si me gusta, si quieres que cambie algo. Digo, yo, es que no me siento... Bueno, de todas maneras, al fin y al cabo, esa es su tarea, mandarte algo y que tú le des tus impresiones, sea bueno o sea malo, en este caso era bueno, pero no voy a decir que sea malo, pero si no es lo adecuado, yo entiendo que tú o cualquier programador, y de eso él tiene experiencia, aunque, por decirlo así, acierta la primera, te lo va a comunicar, te va a decir, vale, ok, ¿qué es lo que quieres cambiar? ¿Más frenetismo? Más, no sé, ¿no? Ya, no sé. No, de verdad que no me sentiría con autoridad moral. Bueno, pero a ver, a ver, la idea en el juego en la cabeza la tienes tú, si una cosa es que él acierte o que te mole mil y otra cosa es que realmente pues te mande una canción para este juego del Target Renegade y del Aftran, cuando sabes por dónde voy, ¿no? Sí, sí, bueno, a ver, y a ver, haciendo cosas puede pasar, yo no digo que no, pero está claro que el encaje ha sido increíble, o sea, el encaje, con lo que me ha presentado y con lo que he estado haciendo ya ha sido increíble, con lo cual yo creo que hemos encajado como pareja artística. Yo creo que hemos encajado bien y yo creo que ahí no va a haber ningún problema y va a ser todo muy, muy fácil. Bueno, de hecho, ha sido muy fácil trabajar con él. Muy bien, pues lo que voy a hacer, que ya lo están viendo aquí ustedes, voy a cargarlo, pero después no descarto volver a, o incluso si Narcid Sound quiere en el chat ponerme las músicas en bruto de niveles que igual yo no voy a llegar y tal, pues por favor que me la ponga en el chat de Skype, después veremos ese Juan G2, pero vámonos ya directamente aquí con este random que presentas a Comodore Mania, que presentas hoy aquí en exclusiva, como dice por ahí el Simber de Chema, y que, bueno, ya sabes que también esto es una, esto también es una prueba de fuego para ver el feedback que te dan los muchachos acerca de tu juego, ¿no? Bueno, a ver, yo ya digo, o sea, al final no deja de ser un desarrollo de 45 días en total, y bueno, ya te digo, tiene un trabajo un poco frenético, pero bueno, gráficamente no es nada espectacular, es simplemente un juego de plataformas rapidillo, divertido, con un gran sonido, está claro, y bueno, ya digo, espero que guste, y bueno, y la portada, mirar la portada de Tony Galvez, que también está muy chula. Bueno, nos hubiera gustado, de hecho, tú me lo planteaste que estuviera aquí Tony Galvez, al cual desde aquí le mandamos un saludo, en esta ocasión, no solo Narcisao, sino también Tony Galvez, participan contigo en este desarrollo, ¿no? Sí, bueno, esto mejor que lo cuente Narciso, porque él un poco es el que me pone en contacto con él. Venga, dale. Sí, bueno, yo como muchos saben vivo en Antequera, que está muy cerca a 50 kilómetros de Málaga, Tony vive en Málaga, aunque he estado muchos años en Londres, Tony Galvez es un grafista que en los 90 pues hizo cositas para juegos comerciales, profesionales, de Game Boy y demás, y de algunas otras consolas, y bueno, pues ya este hombre pues lo conocía, sabía que tenía muchas ganas de hacer cosas para Commodore 64, porque hasta ahora ha hecho mucho de Amiga, en hecho está viendo la versión del Maceo Calius para Amiga, y le comenté, digo, mira, hay un proyecto que estoy ahora mismo involucrado, que es el Random, y oye, nos gustaría que nos hicieran la portada del juego, en cuanto se enteró se puso muy animado, le encantó la idea, y bueno, lo que estáis viendo ahora en el canal, bueno, pues ahí está su obra, y es un tío pues que la verdad que le da muy bien al tema gráfico, y trabaja muchos tipos de máquinas, no solamente como el 64, trabaja para Amiga, trabaja para Spectrum, para MSX, para el Amstrad, para un montón de gráficos. Bien, vamos a escuchar mientras carga esta pantalla de presentación, que ya me decís que es obra Tony Galvez, vamos a escuchar la tona de fondo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues muy bien, noto nada de fondo, que cuando oyes tú por primera vez para esta pantalla de presentación, ¿no? Pues hace cuatro días, puede ser, Narciso. Cuatro, cuatro o cinco, está todavía echando uno. A ver si con eso de que ibais a salir en el canal de Juanjo habéis dado más bulla de la cuenta, ¿eh? Pues, indirectamente, pero sí, o sea, yo quería acabar para el día 15, pero quería tenerlo casi, casi acabado antes por si acaso, y al final ese por si acaso, fíjate, pues no sabe ni de puta madre, porque hoy era el último día donde lo podríamos presentar en un canal serio. Sí, en un canal serio. Bueno, este es un canal sin ver, un canal sin ver. Bueno, pues vamos a escuchar la música que tenga en el menú también. Un poquito de intriga ahí, ¿no? Bueno, ya estamos viendo los créditos, tenemos ahí que el códer Ed Doznar, testeado por el bueno de Vieno, la música y los efectos de sonido de Narcissound, la cover y el loa de Skrind by Tony Galvez, y un producto de Piccaro Game para Comodore, de Piccaro Game, perdón, y Comodore Mania del 2021. Bien, pues, aunque hemos visto anteriormente algunas imágenes del juego en desarrollo, yo cuando empieze a jugar con qué me voy a enfrentar y cuál es tu idea de mi sufrimiento, Doznar. Bien, a ver, el problema es que es más fácil jugarlo que explicarlo. Vale, pues yo juego, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa que esto también creo que es muy importante, lo que voy a hacer yo a continuación es que os voy a compartir la pantalla del emulador, vale, que no creo que tenga mucho problema de rendimiento, me decís cuando la veáis. Ah, vale, está vista aquí. Cuando la veáis me lo decís, así no tenéis el lag que tienen los chicos cuando yo voy manqueando, vale. Vale, bueno, en realidad el desarrollo es muy sencillo. ¿Pero ya la tenéis la pantalla? ¿Cómo? ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí, el Skype, ¿no? La tienes aquí puesta, sí. Vale, pues venga, yo le doy al disparo para empezar y tú me vas diciendo, ¿yo muevo qué? Tú, eres un cubito de un color rojo y tú tienes que coger el cubito de color rojo. Vale. Hay cubitos de colores. Y si ahora, por ejemplo, estoy palmando con el verde, todos los que no sean de mi color yo voy a palmar. Exactamente, o sea, es tan sencillo como eso, lo que pasa es que contarlo parece que es más complicado. Claro, cuando coges un cubito cambias de color y tienes que ir a por el cubito del otro color. O sea, que yo ahora, por ejemplo, tendría que buscar el celeste y una vez que lo coges lo metes ahí en la hail, en la cárcel, ya por el siguiente. Y ahora que otra vez cubreo. ¿Dónde está la gracia o entre comillas el truquillo? Pues que cuando coges a uno en menos de dos segundos coges el siguiente, tienes un combo de cinco puntos más. Entonces puntúas más contra más rápido los cojas. ¿Vale? Si tardas más de dos segundos creo que puntúas solo uno. Entonces no tiene más. O sea, es tan tonto como eso. Los cubitos, el juego se llama random porque se mueven aleatoriamente. Creo que hay una posibilidad entre 125 de que cambien de dirección. Y nada más. Y a pasar pantallitas. Hostia, tío. Qué edad más original, joder. Sí, no sé. Bueno, eh... Ah, los puedo coger al vuelo como he hecho ahora con ese, ¿no? Sí, sí, sí. Tú los puedes coger al vuelo y tal. Y ya te digo, la gracia o lo que te pone un poquito más de los nervios es el tema de correr para coger el siguiente color que te corresponda para obtener los cinco puntos. Entonces yo creo que es un juego donde te puedes picar con alguien por el tema de la puntuación. Venga, haces cinco combos y son 25 puntos seguidos. Hostia, tío. Ya he palmado. Pero que sepan ustedes que al igual esto es nivel Raydrag. Yo estoy jugando este juego por primera vez aquí, ahora, eh. Que no quiero tampoco que suene a excusa, eh. Bien. Bueno, el juego en total tiene unas 31 pantallas. Así que yo creo que... Hoy no la vamos a ver todas. No, no, hoy no la vamos a ver todas. No, pero bueno, lo que has comentado de la música en total está la canción de Loa de Skrill, está la de la intro y luego creo que hay otros cuatro temas. Eso iba muy pegado. Sí, tenemos cuatro en games que yo creo que es una cosa muy buena porque al jugador pues no le chirría ni le cansa tanto el tema de escuchar siempre la misma tonadilla, ¿no? Y en este caso pues como tenemos cuatro y Doznar las ha ido poniendo en cada nivel alternándolas, pues yo creo que eso también le va a dar un plus musical al juego, no sé. Algunos cabrones no rebotan hasta... O sea, algunos cabrones se mueven en... O sea, se cambian de dirección de momento no... O sea, random ¿te refieres? Que no han chocado con una pared para cambiar de dirección, ¿eh, los cabrones? Exacto. O sea, es que las únicas dos premisas que tiene la lógica de los cubitos que lo preguntan por ahí y lo estaban preguntando es que cuando tocan obstáculo giran o cuando les da la bola. O sea, al tocar obstáculo efectivamente van a girar pero también puede girar en cualquier momento cuando... O sea, el componente random es que en cualquier momento ellos vayan a la izquierda y se den la vuelta. Exactamente. Y te pueden joder pero bien, además. Yo aquí estoy... ¿Cómo no estoy atento con eso? Pues súper original el planteamiento, ¿eh? Mira que son gráficos de pixel, tío. Que tampoco tiene... Es que ten en cuenta que para el tiempo que tenía y sin ser grafista digo, tengo que hacer algo que utilice el motor que tengo ¿qué podemos hacer? La música me suena un poquito a Hexagon, ¿eh? Narcissound. Sí. Vale, tío. Da un aire, ¿eh? Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que Hexagon es solo una canción que yo sepa, ¿no? Y bueno, así maquineta. Pero bueno, sí, estilo un poco tecno, un poco... También los fondos son así un poco tecno, un poco... ¿Tiempo no tengo, verdad? No, no, no. No hay tiempo porque en realidad tampoco es lo que te digo. Puedes usar tu estrategia para ponerte a huevo y con calma ver cuándo se pone más a huevo para hacer combos. Es que ya te digo, la gracia del juego es el tema de los combos, ¿eh? Sí, sí, sí. Hacer buena puntuación mediante combos. Ese yo creo que es el aliciente un poco que tiene el juego. Y en cuanto a la idea que comentabas, pues tuve una idea al principio que era... Joder, como un juego que salió no hace mucho que era modernillo, que tú eras una bola pequeñita e ibas cogiendo bolas por la pantalla que tenían que ser más pequeñas que tú y tú te ibas haciendo cada vez más grande. No sé cómo se llamaba aquel juego. Pero no... Se me iba a liar mucho hacerlo por tamaños. Entonces, en vez de hacerlo por tamaños, lo hice por colores. Joder, el Flunkicagonia dice que si ya se puede descargar, lo pondrá después de este programa, lo pondrá en descarga, ¿no? A ver, yo ya tengo a mis agentes distribuidores, a mi departamento de distribución trabajando, con lo cual es muy posible que ya esté en CSDB, ¿eh? Pero tampoco lo puedo digo, no lo puedo asegurar 100%, pero es posible que sí, que efectivamente esté el juego y el cracklea. Es muy posible. Próximamente en Indie y Retroneo. Oye, pues me está gustando mucho el planteamiento y es jodidamente difícil, ¿eh? Sí, bueno, ahí yo con el tema del testeo, que tampoco ha habido mucho tiempo, ya de hecho dediqué un web programita de estos al tema del testeo, en realidad no ha habido mucho. He confiado en Vieno, Vieno lo ha cogido para la reseña, en realidad no era el tester del juego, pero como lo ha cogido para hacer la reseña, pues efectivamente él me ha sacado un poco los colores y me ha dicho por dónde tenía que mejorar o dónde fallaba. Y bueno, él ha comentado que sí, que efectivamente era algo frenético, pero que le parecía bien, que era una dificultad aceptable, que era frenético, que era un poco, que generaba un poco de ansiedad, pero que le parecía aceptable. Entonces, con eso me he quedado, es que no ha habido tiempo para mucho más, la verdad. Joder, aquí voy a hacer un combo, no, ahí había dos del mismo color cambiado, o sea, mezclado, cuidado ahí con esas cosas. Sí, eso es lo que yo llamo cubitos escoltados, con eso hay que tener mucho cuidado, porque en algún momento se pueden tener el mismo patrón de movimiento, dos cubitos, y van juntos. Entonces, ojo, porque ahí hay que fijarse un poco en la pantalla. No es muy habitual, pero puede pasar, que efectivamente vayan dos montados. ¿Hay algún orden de cuando cojo el amarillo que el siguiente vaya a ser tal o cual? Sí, mira la parte derecha que pone order, ¿vale? Y ese va a ser siempre ese order. Dice por ahí Restergo si Don Dani ya jugaba a esto. Rojo, cian, morado, verde, amarillo, marrón, rojo, claro. ¿Ha jugado ya Don Dani a esto o no? Pues no se ha publicado, en principio no ha jugado. ¡Qué difícil, tío! ¡Rayos! En este momento tú eres creo que la cuarta persona que lo está jugando. Entonces es una exclusiva hiper mega mundial esto, ya vamos. Sí, o sea, creo que solo lo habrá jugado Narciso, yo, Tony, Vieno, y ahora tú en la quinta. Hostia, tío, son unos traviesos los cubitos, madre mía. Sí, hombre, pues eso, hay que tener... El detalle de la jaula me estoy fijando ahora, brutal. ¿El detalle de? De la jaula. Ah, ya, lo que pasa es, la jaula no me ha dado tiempo, pero será para la versión 2. La jaula tenía previsto que hubiera algún elemento en la pantalla que si pasaba un cuadradito por encima de ese elemento se abriera y volvieran a caer los jodidos. Pero no me ha dado tiempo. Hostia, menos mal que no tenemos tiempo aquí, porque si no ya... No, no, está claro que no era un juego para meterle un temporizador porque ya te puede dar ahí un para tus. No, se trata eso de ponértelo lo más a huevo posible para intentar hacer combos. Esa es la historia y para eso mejor no poner tiempo. Pero, buf, esto como si me dices tú una cosa es hacer combo con las bombas del bonjack y otra cosa son con estos cabrones que encima son impredecibles. Ya, pues yo, hombre, yo te puedo... Claro, yo es que soy el creative, el creador, pero yo me hago tres o cuatro combos por pantalla, o sea que... Buen día, si es que soy un otro de miel. es... Bueno, sí, no, casi, casi, no. Mira, y comenta Rolimpietsha que precisamente el tema del orden pues le va a dar jueguillo para los combos, Hostia, pero es que cada nivel ya es más... ¡Uf! ¡Ah, me persigue! ¡Rayos! Yo creo que el tema de que haya también muchas pantallas, Doznar? Creo que son 31, ¿vale? Eso también es un aliciente, ¿no? Para que la gente intente ir descubriendo pantallas, porque hay pantallas que son muy chulas, hay que decirlo, ¿no? Sí, claro, es que ese es el tema, parece, al principio, parecen todas así muy cuadriculadas, muy tal, pero efectivamente hay variaciones y guiños de vez en cuando, es... esos guiños retro que me gusta a mí meter en todos los juegos, guiños a... a juego retro, y este también lo tiene, creo que esta, ¿no? Oye, mola muchísimo, ¿eh? Mira, ahí está, ¿eh? Mira qué chula. Mira, mira el primer guiño ahí, mira, tiende, Es ir avanzando pantallas y eso, pues a la gente le puede hacer cierta gracia que aparezcan estas cositas. ¿Qué te gusta un clásico, Doznar, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que estas cositas me encantan y hay varios guiños de estos en el juego. Buah, ahora me estoy haciendo combos a casco porro. Yo no estoy escuchando mucho el juego para que no... para que no haya interferencias con la... con la retransmisión, pero, por ejemplo, en esta pantalla, Narciso, tenemos en algún momento referencias al juego que se refleja al fondo? No. ¿De sonido de FX? No, los in-game se hicieron antes de todas estas pantallas y no, no hay referencia a Pac-Man o a Comecocos, o sea, sí, no. Hostia, tiene que estar pasando el tema de los efectos que hay que decir lo que hemos hecho en este juego, la música a tres canales y también hemos metido los efectos, que no hemos sacrificado mucho un canal para poder meter efectos, que creo que también ha quedado bastante bien la cosa. Oye, Davor, que se nos va, Muchísimas gracias, Davor, mañana la gran carrera, ¿eh? Mañana la gran carrera y muchísimas gracias, Davor, por el año que hemos pasado juntos, que ya lo sabéis que estamos de, así entre comillas, de, no voy a decir de despedida, pero sí que estamos para bajar la persiana, ¿eh? Así que Davor, ya lo sabes, que muchísimas gracias y al igual que con otra gente, pues sabes que estamos en contacto, si no diario casi, ¿eh? Doznar, ¿me has dicho exactamente cuántas pantallas? Sí, son 31 y quería comentar, que ha comentado ahora el tema de los efectos, que ahí me deja un poco guiar por él, porque francamente el conocimiento musical lo tiene él y yo, bueno, como anécdota debería contar que lo que recibí en un primer momento, o sea, yo estaba acostumbrado a trabajar con ficheros en formato SID, pero ficheros separados, ¿vale? Entonces, en el, en el, lo primero que él me manda creo que es un, un fichero, un solo SID con varios subtunes, con dos, tres canciones en un mismo SID, pero separado de lo que llamamos, o lo que ellos llaman subtunes, ¿no? Entonces, a mí me da vergüenza preguntarle cómo diablos tratar eso en el programa, digo yo, vale, me has mandado la canción aquí, pero segmentada en subtunes, en un solo fichero, yo no sé cómo tratar eso en el programa. Entonces, pues Narciso, sin más, me mandó una capturita de un blog, me dijo, no, no, esto es muy sencillo, haz esto, 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 y yo, francamente, me he dejado guiar por él, he hecho esto, esto y esto, y efectivamente suenan los subtunes perfectamente y con el tema de los SFX un poco lo mismo. No sabía cómo diablos él me manda los SFX y le digo yo, ¿y cómo hago sonar esto? Pues tú haz esto, esto, esto y sonará. Con lo cual, yo solo lo hice y efectivamente sonó. Con lo cual, como veis, Narciso no solo controla de tema musical, sino va un poquito más allá, ¿eh? Oye, esto mola porque con un poco de calma sí que es verdad, claro, yo he dicho al principio que no porque en mis primeras partidas, pero sí que es verdad que con un poco de paciencia y calma sí que puedes hacerte todos los combos de cada pantalla. sí, te puedes hacer unas puntuaciones de la hostia, ¿eh? Esto para dentro de semana lo mola todo, ¿eh? Bueno, podría ser un juego de verdad, sí, para picarse con la puntuación, ¿por qué no? Joder, tío, ay, borra, tío, yo digo una cosa, con las cosas que salían en aquella época, esto se podía haber vendido perfectamente, ¿eh? Hemos ya visto cosas peores, ¿eh? Sí, yo también, yo también puedo ser de... Joder, ya se ha puesto el escoltado ahí, lo del escoltado mola muchísimo. Seguramente, si nos fijamos en el orden, algunas veces los escoltados te puedes hacer un combo pillando los dos. Sí, señor, sí, señor, una de las posibilidades es esa, si hay dos del mismo orden y vas a por ellos, haces un combo ahí doble. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, este me ha salido de reconocer de chiripa, no sabía yo que el siguiente que me iba a pedir era el amarillo. Luego, hombre, también... ¿Cómo me ha timado ahí? Digo, ¿cómo me ha hecho la del 15-14? ¿Te das cuenta? Sí, cuando te caen de arriba son bastante puñeteros también, cuando tú estás arriba y te caen, claro, porque cuando ellos llegan abajo vuelven arriba y te pueden sorprender también. De todas maneras, me he dado cuenta que la parte... ¡Qué agonía! La parte de... Tenemos una zona de pantalla abajo que hay que tener bastante cuidado con esa, ¿eh? O sea, la parte cuando yo caigo parece que no, pero queda ahí un huequecillo. Al menos en el primer nivel pasaba, ¿eh? Sí, bueno, claro, depende de... Efectivamente, depende de pantallas. Hay algunas que... que llegan un poquito más abajo que otras. Fíjate tú ahora, el combo de antes me había salido de chiripas y ahora lo que ha sido esquivar el amarillo, tío. Madre mía. Oye, pues está muy bien el juego, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ya digo, al final ha sido una cosita un poco rápida y ya te digo, al final los estándares de calidad que ha metido Narciso en el tema del audio pues también me han apretado a mí un poco a decir, venga, vamos a estrujarnos un poco el cerebro para darle un poco más de pantallas, un poco más de variedad y bueno, yo creo que al final bueno, pues es una cosa sencilla pero bueno, que puede resultar entretenida. Sí, pero vuelve a lo mismo, tú te pones en tu canal de Twitch o de YouTube a hacer tú, pues eso, a echar el rato haciendo coding y nos puede parecer fácil pero joder, esto tiene una currada. Lo mismo que ahora pasaremos al tema sonoro con Narciso, ¿no? Pero coño, que tampoco, no sé, que a lo mejor yo, a ver, yo que ya llevo mucho tiempo entrevistando gente, veo esto y a lo mejor lo veo mucho más complicado de lo que es, de lo que la gente lo está viendo en el chat al ver un juego de cuadraditos que van cayendo, que tal, pero, hostia tío. Bueno, pues sí, lo que pasa es que al final es como todo, empiezas de cero, o sea, yo hace, cuando empecé en el 2017 a hacer cositas y vas reaprovechando y va creciendo todo en base a ese trabajo, entonces al final ya de este juego ya hay mucho hecho anteriormente, ¿no? Entonces, se trata de ir montando todas esas piezas en un nuevo desarrollo con el trabajo que ya has hecho antes. Joder tío, aquí me ha obligado a salir de mi zona de confort. Esto, ¿se ve que son piezas de Tetris o no ha quedado muy claro? No sé. Otra pregunta que tenía yo en este caso para Narciso, claro, tú me estás hablando de, tú me estás hablando ahora de cuando, de cuando tú le pides la música a él y te da lo que tú quieres y tú alucinas y tal, pero a mí me gustaría preguntarle a Narciso si él, cuando ves su música integrada en el juego todavía aún tienes chance de decir me gustaría darle una vuelta más a la música porque no sé, porque ahora has visto el juego Inmotion, lo he visto en movimiento. No, la verdad que cuando veo la música integrada que es lo que siempre uno tiene muchas ganas de tu trabajo verlo ya integrado en el juego, en el motor y tal, pues la verdad que fue muy satisfactoria la experiencia, me di cuenta que había encajado como un guante muy bien a lo que era la temática del juego y luego con el tema de Dona también hay que decirlo que me pasa como con Paco Bloch o con Darro o con David Asenjo que son gente programadores que no están cerrados a decirte pues mira no te voy a hacer más espacio en la memoria para que puedas meter más música o lo que sea sino que todo lo contrario ellos colaboran un montón conmigo en el aspecto de decir mira voy a intentar liberarte X bytes más para que podamos hacer cosas más y quieres meter un final del juego para que metas una melodía final o cualquier cosilla de estas y eso la verdad que a mí me encanta porque he conocido también el lado contrario el lado malo que son gente programadores sobre todo en mi etapa más comercial que me pedían una sola tonadilla y ya no había nada más y encima tú hablaras con ellos por teléfono como ya comenté en el directo que tuve contigo y te decían que se negaban no yo no voy a mover más el código tal y cual entonces bueno con Dona me ha pasado como con Pablo y con David yo estoy muy contento con él de haber trabajado con él por eso porque es un tío que se ha abierto mucho a todas las cosas que yo he querido también meter en el juego que eso se agradece oye Doznar a este respecto que me parece muy interesante lo que comenta Narciso muchas veces hablamos de que los programadores podéis dar con un grafista que se le va la pinza con lo gráfico y empieza a consumir bytes y tú dices socorro socorro necesito bytes en el caso de Narciso los temas que te da independientemente de lo que me comentabas para implementarlo con el Seed y tal ¿están optimizados ese nivel de bytes? para ti a ver creo que me pasó un churro de cerca de 10 cas ¿no? fue Narciso al final un churro más o menos bueno yo de entrada me puse un poco a sudar pero de entrada le dije que sí que absolutamente sí porque bueno el programa iba a ser pequeño y que fuera como fuera esa música iba a entrar o sea yo eso de entrada y luego bueno pues te estrujas más o menos la cabeza y acabas metiéndolo porque yo creo que en este caso era importante que este juego tuviera una música o que ocupara más que incluso el juego no me importaba porque iba a lucir entonces pues eso me dio la música sin tener muy claro cómo iba a meterla o no meterla a ver sin tener muy claro porque sabía que era un juego pequeño y no iba a ocupar mucho más pero si yo tengo 45 cas reales o netas para poder programar pues 10 estaban en la música pero bueno que yo creo que te apañas claro si hubiera sido un desarrollo muy gordo le habría dicho ostras no sé dónde voy a meter los 10 cas ya ya si eso lo vamos viendo pero si acaso sí pero bueno tenía mucho yo tenía mucha ilusión en que entrara a todos los que me mandara Narciso porque bueno pues creo que era importante Narciso si en este caso de los 10 K vamos a poner cualquier otra melodía que Darro o Doznar o cualquier otro programador te diga tío me gusta la musiquilla pero es que pues son un chorro de bait o un chorro de cast ¿tienes alguna técnica o hay alguna manera de decir bueno y si te la recorto en tamaño? sí eso pasa me ha pasado otras veces pues nada pues se recorta y ya está no hay ningún problema se pueden recortar meter menos sub túnel menos in-game por lo menos tener 4 o tener 2 y luego también la duración si un in-game dura 2 minutos pero lo dejamos a 1 minuto y lo loop-beas o lo que sea ¿no? exactamente y todo eso pues redunda en quitar bait y luego también la habilidad que tengas componiendo porque hay patrones que se repiten mucho que tú puedes decirle al editor pues mira este patrón de 4x4 repítemelo 10 veces ¿no? y te lo repite y con eso por decirlo así te estás ahorrando memoria exacto todo eso es que también influye eso la técnica que tengas a la hora de componer y de manejar el editor ¿no? todo lo que puedas tú hacer un loop y repetir cosas pues te va a ser mucho más pequeño el espacio que si lo haces en bruto ¿no? oye pues el juego ya has visto tú el feedback que te está dando la simverada que es bastante bueno no estoy mirando mucho claro pues estás atento a mi partida manca sí, sí, sí porque es que tío yo no sé cómo lo haces o sea estás hablando no habías jugado nunca o estoy compartiendo pantalla con lo cual estáis viendo y escuchando las teclas yo no he jugado nunca esto es que no he cargado ni la demo pues chico para llevar 12 horas aquí en directo y un juego nuevo yo estoy alucinando pero bueno bien, bien es que el Juan G dicen que es manco ¿cuántas pantallas llevo ya? Chema que no sé si está Chema por ahí y me lo chiva Chema seguro que me dice las pantallas que llevo no, ahí lo ve estás en la cuarta pon esta G4 sí, no pero creo que me ha llegado más hombre creo que me ha llegado más ah, no, no sí, sí que te has llegado creo que hasta la hasta la 9 dijo por ahí alguien madre mía la Tetris no creo que es la 8 puede ser madre mía y entonces lo de la puntuación mola porque yo me puedo llegar a la pantalla 10 pero tener menos puntos porque alguien ha cogido y ha hecho más combos que yo claro es que ese es el tema al final aquí yo creo que no es ver pantallas sino hacer puntuación hombre lo gracioso igual es ver pantallas por verlas pero el que gana es el que más puntos hace ¿no? ¡Ah, porras, tío! Hay que decir que este juego tiene final ¿no, Doznar? Sí, tiene final ¿tiene final? le has puesto final atiende sí, a ver de hecho no es el final que me hubiera gustado entonces como dice Narciso bueno, ya lo veréis como seguramente estará el crack ya pitando lo veréis pues es sencillo pero efectivo es muy molón es un poco idadeo es un poco idadeo ah, por cierto iba a comentar también el tema del game over cuando se acaba la partida hay una fanfare al game over que también se metió hace 5 o 6 días y que tuve ahí un pequeño orgasmus cuando me la pasó cuando me la pasó Narciso porque de verdad la había oído pero cuando la planté en el juego dije hostia que de puta madre queda el game over tío hay una cosa que la gente se creerá que es broma pero cuando yo le dije a Doznar al igual que le he dicho a otros amigos míos oye, pues me voy a tomar un descanso estoy cansado y tal y me decía bueno, pues a ver dónde voy a presentar yo el juego y digo no, no, no espérate porque eso eso tiene arreglo y no sé yo si en cierto modo he metido un poquillo de presión para terminar el juego por mí joder bueno si te digo si te digo la verdad se me ha quedado el final ese que yo quería haber hecho se me ha quedado por esto pero no me importa porque me iba a meter en un berenjenal un poco a ver quería hacer a ver literalmente quería hacer fuegos artificiales aprovechando habéis visto cuando te matan la explosión que haces pues quería hacer esa explosión como fuegos artificiales en el final de la pantalla fuegos artificiales aleatorios saliendo por toda la pantalla y tal pero mira, casi mejor que no porque me voy a meter en un berenjenal que no me apetece me voy a caer oye, pues me estoy bueno, pantalla 7 me apunta me estoy gorilando cosa mala con esto vaya vacaciones que me vas a dar pues yo te digo la verdad yo en cuanto me coja también las vacaciones que voy a hacer como tú colgar ahora colgar ahora JJ2 va por Ware si, si colgar el Commodore hasta de año pues voy a jugar juegos de otros juegos de verdad juegos retro o no tan retro pero sí que me apetece un poco desconectar un poco ha sido a ver ha sido una experiencia super chula pero ha sido durillo eso de trabajar en esa presión me he puesto un poco en el pellejo de un programador de dinami que tiene que sacar un juego para navidades oye Narciso me estabas comentando acerca de bueno en este caso Doznar nos estaba comentando pues eso entre stream su ratito en la intimidad y tal 45 días yo a lo mejor lo que te voy a preguntar ahora si quieres me lo contesta o no pero cuando Doznar te pide la música por decirlo así tú ya tenías algo en mente o dentro de tu discografía que por decirlo así podía valer o realmente esto es material nuevo para él porque puedes cualquiera de las dos cosas puede valer y oye no es nada malo sino que decir pues mira dentro de lo que es mi género o de lo que son las músicas frenéticas y tal pues ya tenía algo pero no esto es un producto genuino para él para este juego sí bueno esto está inspirado en una música que él quería utilizar para el teaser del juego que era una música que hice yo para una demo que va a salir dentro de poco que era de la revista ZZAP que era una demo con gráficos de Amir Tigo entonces él escuchó esa música que yo la subí a Twitter y me dijo oye pues me gustaría utilizarla para el teaser porque es que le pega que ni pintada al juego y entonces le dije no te preocupes yo te voy a hacer una original para ella inspirada más o menos en ese ritmo en ese tipo de melodía y así fue como empecemos a hacer la música entera vamos no sé si te has dado cuenta Donnar cómo he salido de ahí sí es que eso es lo bonito de este juego el coger uno sortear a otro que no te pega y caer encima del bueno mira esas cositas que haces eso es lo que mola en el juego madre mía después para más lo más tonto pero ahí me he marcado un salto de fe eso esas cosillas están guay se puede hacer ahí un combo esquivando uno saltando al siguiente no está lo está haciendo bien lo haciéndolo muy bien oye el número de pantalla es porque ya no tenía más ganas como se suele decir o realmente no cabía porque dices tú bueno para ser este juego te lo voy a presentar y tal pues con esto como se suele decir con esto va a que te matas podían haber sido más de hecho podían haber sido bastante más te has sobrado sitios o sea ha sido un poco más que tema de tiempo quería haber metido 40 pero por memoria podían haber sido 50 incluso alguna más hoy no es el tema que estamos tratando pero oye ese efecto de fondo que tanto mola a nivel de programación cuesta mucho trabajo diseñarlo y llevarlo a cabo ese fondo que es móvil ah sí el fondito ese es un poco es un poco truqueado ahí no hay un scroll ni nada creo que cuando presentamos el Juan G2 aquí que había una nieve estaba hecho un poco con la misma técnica vale entonces me apetecía me apetecía usarla lo he visto en algún jueguito de estos homebrew o nuevos y tal he visto este tipo de técnica y como era muy sencilla de utilizar pues he dicho venga vamos a meterla aquí un poco a saco igual exagera oye lo he metido demasiado pero me hacía ilusión meter ese efectillo de rejilla moviéndose decir ya feliz que no me voy hasta el año que viene no me voy hasta el año que viene pero sí que es verdad que me voy a pegar unas vacaciones que voy a interrumpir de manera excepcional como ya he hecho en otras ocasiones el próximo domingo porque vendrán los alumnos con el profi con Chema para tratar la CPC Retro de Conclusion pues oye que es algo que hacemos todos los años y ya me salto una de unas vacaciones simplemente para hacer ese programa y el domingo que viene tendrán programa pero también os voy a decir de aquí al domingo que viene va a ser que tengo que descansar además lo he dicho muchísimas veces lo estaba hablando con Dona justo antes de empezar es que se me está yendo hasta la voz hoy o sea que necesito descansar literalmente o sea que no no es que sea como los grandes streamers que se cogen en vacaciones que en mi caso es que necesito descansar o sea no lo puedo decir más alto pero no más claro voy fundido porque estamos hablando después Dona con vuestro permiso con el tío con el tío y el de Narcisa un antes de despedir el programa así que le doy así una cifra de lo que está siendo el año en horas y en emisiones y tampoco se puede tío tampoco no puedo no puedo no puedo llevas una traya tío no puedo ya me gustaría oye y jugar a esto después de las 12 de la mañana atiende es que eso te iba a decir yo cuando cuando cerramos el tema a las 10 de la noche yo joder Juan que llevar ahí ya 8 o 9 horas de directo y lo vamos a poner aquí a jugar a un juego medio frenético que no ha jugado nunca y además de se saca de donde no hay por la del partner y la exclusiva a lo mejor no no la verdad es que joder es increíble hostia tío le estoy intentando buscar un patrón de que cuando empiece el nivel también hagan lo mismo y me acabo de dar cuenta de que no hasta en eso me acabo de fijar no 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 sonrando en la inicio tío yo lo siento yo sé que hay gente que no le gusta eso pero es random pero en el juego se llama random no me joda hay no corto no no estamos aquí a todos muchísimas gracias feliz por eso por esos bits al igual que simple con el simple hecho de que venga yo de que esté aquí pues ya sabéis que eso a mí me ayuda y me congratula muchísimo no de que ten en cuenta que yo también alucino que hay gente que lleva aquí también desde las 12 de la mañana y como yo se ha levantado a mear y poco más o sea que también tenéis un mérito del copón y ahora cuando tenga las manos libros doy un aplauso o sea que ni tan mal Narciso me hablabas de esa demo para la zap tú por tu cuenta como músico vas a presentar algo a los premios comodoro de manía pues ahí estoy viendo a ver qué cosas y la verdad que como me pasa como con él todos los años que me dice el hombre y como haces tantas cosas tío dime qué es lo que quieres presentar porque si lo vas a presentar todo madre mía vas a acopar todas las listas entonces bueno tengo que ver a ver de todo llorando un poco porque no tiene material para por guardar la comodora manía como sé que está escuchando pues entonces algo hay pero no sabemos si va a dar tiempo por tiempo no es porque es ya material que ya está hecho de un montón de cosas pero hay que decidir a ver que vamos a de todo lo que hay pues a ver que escogemos incluso hasta él muchas veces voy a poner esto voy a ponerlo y le digo perfecto para adelante si no quieres poner en el concurso sin problema y por cierto Doznar con esto que estamos viendo con este motor de plataformas que por lo que veo que ya te lo ha dicho gente ahí atiende que Doznar pues cada día está sacando mejores juegos a mí me gusta muchísimo y ya lo sabes Doznar que yo de peloteo nada me gusta muchísimo que tu evolución como programador pues se esté viendo en este canal porque ya hemos visto cosas tuyas una detrás de otra y eso pues también siempre mola pero con este motor de plataformas pues si tengo plataforma y tengo ya el motor hecho tampoco te voy a decir si va a empezar a sacar juegos como churros pero tú sabes que yo siempre pregunto esto ya tendrás algo en mente porque te conozco si tengo muchísimas cosas en mente es que un montón y ojalá tuviera más tiempo y pudiera sacar cada 45 días uno pero desgraciadamente pues el tiempo que tenemos es el que tenemos yo ya digo cuando dedico tiempo a esto es porque realmente me encanta y bueno sí que tengo ideas espero que vayan saliendo pero no al ritmo que me gustaría esa es la verdad pero bueno de todas maneras una cosa que hemos hablado tú ya en privado y es que entre Juanje Juega y este una de las principales diferencias igual era la motivación bueno motivación o la situación de COVID ¿no? de decir coño que estamos encerrados que no me queda otra sí bueno de hecho Juanje es un poco hijo del COVID como quien dice pero claro una vez que ya lo tienes hecho y ves que el motor da para hacer más cosas pues eso aunque ahora no estemos en pandemia y haya menos tiempo pero bueno ya vas sobre tiro hecho hasta que me meta con otro tipo de motores entonces como vas sobre tiro hecho pues no cuesta tanto esa es la verdad pero bueno ni todo aún no costando tanto pues sacar sacar release más de una al año yo lo veo que para mí va a ser complicado ojalá me equivoque esta fase se me escapan los dedos del teclado y bueno ahora quería quería comentar no sé si tenías previsto preguntármelo sobre el tema como hemos hablado ya de José Zin y como de manía el juego el juego sale con sello como de manía yo creo que que bueno que José Zin hace una labor ingente por el tema de Comodores mantiene una una web un foro todo el tema de la de la preservación entonces bueno yo me considero parte de Comodores Manía él es Picaro Games o sea él es parte de Picaro Games con lo cual me parecía importante que estuviera que estuviera ese logotipo en el juego y me imagino que a partir de ahora todo lo que saqué estará con el logo de Comodores Manía que por cierto es muy chulo no lo he hecho yo ha quedado muy bien lo que ha hecho Aitoni con el logo de Comodores Manía en la intro lo que pasa es que tampoco mira ese logo no lo sé si está José Zin por el canal no sabe si es el final o qué es que no sé de quién es me lo pasó él en realidad me lo pasó él yo lo único que he hecho es transcribirlo al programa pero lo pasó él entonces no sé de quién es francamente está sin acreditar bueno pues como él supongo que estará no creo que sea peloteo si está él siempre dando una nota de todas maneras no es peloteo pero tenéis que tener en cuenta que para mí el que Roberto viniera al otro día hacer el tema de rol y que se me haya dicho que Juangel lo que haga falta y tal si José Spino viene más veces yo sé que es porque no puede pero él sabe que esta es su casa y espero que aunque solamente haya tres juegos ya se ha hecho el año pasado y yo creo que tú te acuerdas Donnar ya se hizo el año pasado que incluso se pusieron y esto igual le interesa a Narciso se pusieron las canciones todas las que se presentaron al concurso es cierto si ya lo vi si me da también pena que no se prodigue más en canales de voz es verdad que por detrás está en práctica siempre está pinchando como pícaro y lo de pícaro game va por él porque es un pícaro siempre va a ir con la daga por detrás pinchando al personal de toda cuenta pues está en la sombra pero es verdad que me gustaría que estuviera un poco más al frente yo creo que es bastante creo igual me equivoco pero creo que es bastante tímido a la hora de hablar en público en twitter bien que se prodiga y en twitter sí que siempre se prodiga y con los troleos madre mía menudo sin ver la pregunta del millón antes de pasar a juanje juega 2 en la de siempre doznar todavía creo creo que todavía no ha sacado ninguno de tus juegos en físico el anillo para cuando va eso otro de los temas casi tabú diría yo porque de momento fíjate que es un tema que hablamos ayer bueno ya sabes tú donar y la gente que a mí me la suda que ha suscitado bastante bastante polémica cuando hablamos ayer que a mí me parece estupendo que la gente ponga sus juegos a algún precio tú directamente lo pones a para que flunquee el resto ahora con el ansia con el ansia viva se lo bajen es tu opción pero yo siempre lo he yo siempre lo he defendido a mí una de las opciones el poner págame lo que quieras y si quieres la física la vas a pagar por razones obvias para mí es una de las para mí sería de lo más coherente que luego cada uno obviamente hace lo que quiere y es respetable pero todavía no te has tentado de decir bueno pues voy a sacar yo que sé ya tengo varios juegos en distribución libre no lo voy a poner en Ichi ni nada ni a un euro pero yo que sea voy a hablar con alguien y que me saque una edición del que sea pues la verdad es que bueno tengo uno físico pero no ni siquiera es no sé cómo decirlo el Fartescape no sé si es lo que fue del 2017 un tío bueno un tío un chico polaco que tiene una empresa de videojuegos retro que se llama Bob Erregames me preguntó a ver si lo podía editar junto con otros dos jueguitos en un cartucho y claro evidentemente le dije que sí sin más y me hacía ilusión ver algo de lo mío en físico entonces sí que tengo eso en físico y me hizo mucha ilusión verlo le compré tres o cuatro juegos me hizo un descuento pero a ver yo para hacer un juego en físico o sea para cualquiera de las cosas que he hecho en físico las tengo que readaptar porque están hechas en formato D64 y adaptarlas a cassette o a cartucho requieren también de un esfuerzo en programación con lo cual tendría que meterme que igual lo hago pues igual lo hago pero pero no es solo decir venga lo quiero en físico pago por los por los cassettes o por lo que sea no no requiere también un programa de un cierto trabajo de reprogramar el juego comprimir de meterlo de aquella manera ah has puesto si ya hemos cambiado si ah vale bueno pues sin más aquí lo único que quiero que veas no no pero termina la exposición y ahora vamos con Juan que juega que tenemos tiempo que todavía no me voy que llevamos una hora nada más me he hecho ilusión verlo ahí en la pantalla no pues que lo que te digo que sí que me gustaría y probablemente me meta a hacerlo pero requiere este por ejemplo este random ahora que está en formato D64 por ejemplo tiene una cosa muy curiosa que me la sugirió Narciso y me pareció acojonante y es que cuando él vio la portada de Tony le gustó mogollón y dijo ostras yo te hago una música de Loader porque no estaba hecha es lo que hemos dicho que estaba desde hace 4 o 5 días y dice pero tú cúrate para que salga como un Loader ¿sabes? como el Grisor por ejemplo entonces eso en formato Disket no es algo que se estilara porque el Disket cargaba rápidamente y creo creo igual me equivoco pero creo que no hay ninguno con Loader o sea con Loader musical y carga de imagen porque creo que en el Disket no es tan fácil de hacer en Cassette sí porque creo que mientras el Cassette lee hay muchos ciclos de reloj libres para poder ir haciendo más cosas entonces lo que hemos hecho aquí es truquear un poco ese tema para que en un formato de 64 dé la sensación de que está cargando la música con la imagen pero no es real o sea tú realmente cuando está cargando la imagen le das a la barra y ya pasarías al juego o sea no hay por qué esperar a que acabe no está cargando en realidad entonces lo que digo que esto para adaptarlo a Cassette tendría que coger todo eso y realmente sí que meterlo en formato Cassette ordenar la información meterla entonces requiere un trabajillo que bueno una vez hecho y conocido no será difícil pero que no me he metido sin más a ver si me puedo meter muchísimas gracias Pachi Twitch que llevan nueve meses suscrito con nosotros muchísimas gracias buenas noches y bienvenido bueno ahora ya creo que estoy escuchando la misma música no sé si Narcissown ya ha empezado por decirlo así a meterle mano a este Juanje Juega 2 o todavía no no todavía no todavía no pero yo te tengo que preguntar porque soy parte afectada ¿ya tienes algo en mente como se suele decir para mí? sí sí tenemos algunas cositas ya que estamos tocándolas improvisándolas en el cinte y tal con el teclado pero ahora mismo es secreto absoluto estamos en fase de brainstorming de desarrollar muchas cosas y ya cuando tenga el camino claro pues ya los pondremos en serio con la composición por eso creo que tengo vida infinita ¿verdad Oznar? sí creo es que esto sí es una es una beta muy beta vale bueno pues cuéntame desde la última vez que estuviste aquí que le dedicamos más de una hora y media a este a este nuevo desarrollo cuéntame si tenemos alguna novedad palpable o de momento está todo está todo igual vale en cuanto a los fondos si alguien vio el anterior la gran diferencia es que antes eran tiles tipo Mario Super Mario Bros para que me entendáis como tiles muy cúbicos y ahora sí que las estalactitas estalagmitas y todo lo que se ve en pantalla son más no sé cómo llamarlo más realistas no sé cómo llamarlo eso es un un pequeño cambio no es el cambio más radical pero hay uno que sí que es radical que no sé si lo habrán notado y es que ahora Juan G tiene tiene el salto redirigible a ver si me explico cómo se le llama eso o sea tú puedes rectificar en salto sí lo estamos viendo ahora eso es eso es nuevo eso me cogió Vieno cuando lo vio después de ver el directo me dijo Diego planteate que tus juegos tengan el salto que sean modificados controlable por decirlo así en el aire sí sí y yo todo lo que hice Vieno para mí iba a misa y le cogí le dije venga pues le entonces le metí mano al motor que ya lo habéis visto en el random que el random efectivamente el random tiene eso precisamente eso es el random es hijo de este en ese sentido y a partir de ahora efectivamente yo creo que la mejora en el salto radical con un salto ya no es un salto profanación no es un salto abusinvert sino que es un salto ya con dirección modificable me ha dicho Narcisa aunque ya tiene ideas en mente para esto pero yo sé que tú al igual que yo Bonanit para Pepe y Elsa Ben Bigutz no importa ya lo verás en diferido pero hay una cosa que yo le quería preguntar a Narcisa una parte de tener en mente según qué según qué cosas si le has enseñado algo ya a Doznar o lo tienes en mente y lo tienes en esos teclados todavía por decirlo así no se lo han mostrado a nadie nada no todavía no he enseñado nada lo que sí puedo avanzaros aquí ya que estamos de exclusivas y tal es que va a haber también mucho vamos a jugar mucho con el ambiente sonoro o sea más que melodías que las habrá por supuesto y muy buenas habrá también mucho mucho sonido de ambiente por ejemplo como si estás en las estalactitas pues que se escuche como un goteo como algo en una cueva como un eco o si estás en el exterior como un viento cosas así creo que eso se le puede dar un tono musical o sonoro en FX bastante un punch bastante bueno al juego muchísimas gracias para Feli Zángano que ha dado una propia y más de 5 pavetes el hockey siberiano de Juan que juega atiende pues muchísimas gracias hoy lo ha petado Respergu pero ya saben que cualquier aporte pues me ayuda muchísimo y no tengo más que más que palabras de agradecimiento te preguntaba esto Narciso porque Narciso porque yo sé que Doznar al igual que yo ahora pues se va a tomar un tiempo y lo mismo no es que lleve razón el Simber de José Spín pero lo mismo ahora va a haber un parón en el desarrollo de Juan que juega ¿no? Sí, sí ahora hay que coger cargar pilas muy fuertes para cuando empiece el año nuevo 2022 pues seguramente él igual que yo pues empezaremos a darle caña al Juan G2 y viene bien viene bien hacer un parón yo en mi caso la verdad que el parón lo tengo me gustaría como vosotros dedicarme mucho al random y demás pero tengo el tema aprovecho para decirlo del Explora Comodore que lo tenemos el 29 el sábado 29 de enero que bueno este año ¿tú vas a ir? yo voy a ir yo voy a asistir para que lo sepáis y vamos a estar allí dando una charlita de una hora en el cual pues empezaremos a manejar el Comodore con el Sid Wizard que es un programa nativo de Comodore y empezaremos allí a hacer música en directo para todos los que queráis allí asistir bueno pues esto lo sabe Doznar lo sabe Pep lo sabe Neotec lo sabe algunas personas más y como estamos de exclusiva aquí ahora os confirmo que este año y es gracia también al patrocinio de la propia Explora Comodores yo voy a estar en Explora Comodores así que atiende atiende todos aquellos de Barcelona como Pepi Elsa como Neotec todos los que seáis de Barcelona e insisto que gracias gracias también a una ayuda que me va a dar la organización para el desplazamiento pues si soy de Barcelona lo acaba de decir Narcisao el día 29 de enero en Barcelona pues muchísimas gracias al Xuxo a Tentáculo Púrpura a Sikus a todos porque ellos me patrocinaron la opción de ir justo antes del COVID se lió parda y esos fondos pues cuando me han preguntado si iba a asistir o no todavía no les he dicho nada a ellos les dije que le iba a dar una respuesta pero las doy hoy aquí ahí lo lleva Doznar ahora Doznar te toca ya joder pues nada pues otra exclusiva yo bueno efectivamente yo ya había hablado con Juan G de esto y yo también me he propuesto asistir y lo único que pongo como duda es el tema del coronavirus entonces en principio si se tuerce la cosa como se torció la otra vez tú ten en cuenta que la otra vez yo tenía avión ya la otra vez tenía avión o sea yo tenía todo el viaje de ida y vuelta lo tuve que cancelar tampoco he perdido mucho dinero por ello pero lo tuve que cancelar yo ya tenía avión Málaga-Barcelona y di vuelta que no sé si coincidiré con Narciso o él se va por otras vías pero yo lo tenía hecho y puedo decir ahora que gracias insisto a una ayuda que me dan ellos que tampoco vaya a gastos pagados ni mucho menos que yo también me tendré que gastar a perras pero que gracias a una ayuda que me dan ellos pues voy a ir a explorar a Comodores si Dios quiere 2022 así que ya que el tema que conste que la saca a Narciso bueno en la noche las exclusivas pues otra más mira y si habrá vídeo sobre este evento yo te voy a decir una cosa si fuera un evento de dos días como por ejemplo Retropixel Málaga cuenta con ello pero para un día que voy salvo que me graba ya traición Pepi Elsa cuando estemos en otros menesteres más allá de lo que es la feria pues sí hombre habrá habrá seguramente documentos gráficos fotos en Twitter en tiempo real etcétera etcétera pues nos vemos allí Narciso y te doy un abrazo tío hombre pues claro que sí eso está hecho a ti y a todos los que vengáis que sepáis que esto no lo iba a cascar pero como ha sacado el tema digo vale pues habrá habrá que e insisto que muchísimas gracias a Explora Comodores por el esfuerzo que hicieron en su momento y que como son fondos que están ahí pues pues muchas gracias llevo intentando ir a esa feria muchísimos años llevo intentando ir a esa feria muchísimos años pero normalmente por una cuestión económica pues no podía ir no podía ir así que bueno pues ya buscaremos casa de alguno para pernoctar o alguna otra vía e intentar pues maximizar gastos de la mejor manera pero es de justicia pues darle la gracia de que tuvieran conmigo ese detalle en 2000 el año pasado y que con la que salía pues bueno se pusieron en contacto conmigo me dijeron que si al final iba o no por el tema de contabilidad y le dije que sí que les daría respuesta pero no se la he dado pero se la doy ahora así que bueno pues oye perfecto ahí nos veremos ha escuchado no Narciso ha dicho nos veremos o sea que él va a ir yo cuento yo cuento no quiero presionar a Doznar porque es un tío super majete pero bueno yo creo que sí que va a estar allí y vamos a estar mucha gente y después de todo lo que ha pasado del coronavirus y demás a ver si ya vamos pasando páginas desde luego nos hace mucha falta oye antes de irnos porque me voy a quedar sin voz y ahora lloraré antes de irnos tenemos ya enlace para que los muchachos se bajen este random tenemos enlace que lo podamos poner ahí pues espera te lo miro es que te digo y no tiene los servicios secretos ahí trabajando ahí no me estoy encargando yo de eso a ver a ver a ver a no a esta hora me temo que todavía no es todavía no bueno no se preocupen que ya en discurse lo se lo se lo pongo yo a los muchachos que no que no se preocupen bueno pues hombre por ejemplo ha venido ha venido pepi y elsa no han visto si acaso ahora pues me he hecho otra partida este random para que lo vean la gente que ha venido a última hora pero bueno si queréis hacer mientras que juego algo que se me haya quedado a mí en el tintero porque jugar estoy jugando bien pero entrevistar estoy entrevistando regular porque ahí sí que se me nota el cansancio de Ozna así que si se ha quedado algo en el tintero por favor me lo comentáis ahora para que vuestra presencia aquí pues sirva no solo para presentar el juego sino también para dar las explicaciones pertinentes no yo yo creo que la verdad para llevar 12 horas en directo has sacado todo lo que se tenía que sacar has preguntado todo lo que se tenía que preguntar y además a la vez estás jugando así que no sé que más decir además no estás jugando mal no estoy jugando mal no estoy jugando mal y sabéis que no había probado esto en mi vida Julio pues eso que ni quedado o sea te vas a hacer vamos lo único que me falta es pillarle el punto al tema de los de los combos cuando me entere o pueda mirar a varios sitios a la vez porque ahora mismo pues tengo 1500 ventanas abiertas estoy compartiendo pantallas estoy charlando con los shimbers entonces ahora no puedo fiarme en los combos ya eso sería el acabose yo te aseguro que esto después de descansar lo que tienes que descansar que son tus 8 horitas relajarte desayunar o 12 voy a descansar hoy he hecho 12 horas y voy a descansar 12 eso efectivamente los que hagan falta pues lo vas a coger además sin estar pendiente de nadie que te hable pues te vas a hacer ahí unos combos que lo vas a flipar bueno pues es importante que después por telegram o tú yo creo que tú estás en el grupo de discord ya has visto ya has visto el interés que hay tanto de Flunky como de otra gente de tener esto disponible para descarga pues por favor me des un toquecito aunque pienses que estoy dormido no te preocupes que si es un mensaje de telegram y tal pues cuantito esté pues lo pongo y la gente pues espero que se lo vaya descargando que lo vaya probando que lo vaya jugando que lo vaya sufriendo como lo estoy sufriendo yo ahora que salna con gusto no pica ya te lo digo yo pues oye yo bueno eso estaré ahora cuando colguemos ya hablo con mis agentes a ver de cómo está el tema distribución y en cuanto se pago lo pongo por discord efectivamente estoy ahí estoy en el grupo sí mira eh